Les contamos que no cesan los enfrentamientos entre pandillas en el sur de Barranquilla. En un video aficionado quedó registrada la riña entre jóvenes en el sector de Las Gardenias, donde la comunidad manifiesta sentirse temerosa por esta situación. Yonaris Villa, ¿qué controles ejercen las autoridades para evitar esas peleas? Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. A usted y a los televidentes de Noticias Caracol. Mire, la policía asegura que viene desarrollando planes de control en esta zona para evitar estos enfrentamientos. 44 personas han sido conducidas a la UPJ en estos últimos encuentros de estos grupos y 11 han sido capturados por lesiones personales. Armados con piedras y machetes, estos jóvenes se enfrentaron a plena luz del día en el sector de Las Gardenias. Los vecinos denuncian que cada vez que esto ocurre, tanto sus casas como sus vidas están en peligro. Ya no sabemos qué hacer, el gobierno nos ha tirado esto acá, pero la verdad es que es insoportable. De día a la mañana, en el almuerzo, en la cena, a cualquier hora están las pandillas aquí, en este frente. Ellos en cualquier momento comienzan a tirar piedras y los perjudicados somos nosotros. Nos parten láminas, vidrios. La comunidad pide a la policía mayor presencia en esta zona, que se ha convertido en escenario de enfrentamientos entre pandillas. Ya la policía no puede con los niños de ahí de Las Gardenias, necesitamos un servicio más fuerte. La institución señala que son jóvenes entre los 15 y los 20 años quienes conforman estos grupos. Sin razón alguna se están enfrentando como excusa de la lluvia y hoy día por excusa del año nuevo. Aunque se realizan campañas para contrarrestar la problemática con estos jóvenes, la guerra entre pandillas en los diferentes sectores de la ciudad ha dejado en las últimas 32 horas un joven de 15 años muerto y cinco personas más heridas.